Hoy yo me voy pa' la calle a beber el rojo Porque cada vez que me mueve me da coña amarla a usted A decirle que la quiero ver y que esta noche me la voy a comer Así que a nombre tuyo Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer Y te llamaré después para hacerte mi amuel Es que no sé por qué cuando tomo pienso en usted Y te quiero comer, te quiero comer Te raiga la botella de romo, bacano nunca palomo Y pensando en ella mientras tomo Baje en el Don Perry, que se joda, trae one sin bander Pa' mi mente volverla a ver, escuchando a Weezy Yandel Y no dízame, písame, los pelos cerrízame Y cuando estés solita en tu casa tan solo avísame Pa' yo llegar en el Mercedes 500 Te llevo pa' San Tomás o nos vamos pa' Londres Soy tu hombre y tú ma' Big Butch y Miguel No andas con el réplica, es el original Presidente, desde el pasado hasta el presente Vives en mi mente aunque hubieran un millón de gente Nadie ha sido como tú, pero nadie es como yo Esta noche de los dos por siempre es mi reina Y yo soy el dos, seguimos adelante Y encima los ritmos impresionantes Todos estos bobos se quedaron en los tiempos de antes Baby, el principio Y ya la quiero ver